En el segundo día de la audiencia inicial del caso Cifrido Reyes, el juez décimo primero de paz conoció los alegatos de abogados defensores, tras el planteamiento de la acusación fiscal. Lavado de dinero, estafa agravada, peculado e incumplimiento de deberes son los presuntos delitos que enfrentan 14 imputados, 10 de ellos presentes. Abogados de la defensa desvirtúan los señalamientos de la fiscalía. Queda claro que no ha habido ningún cobro en exceso viático, sino que todos han sido pagados conforme a la ley, desvirtuándose entonces la posibilidad remota de que hubiera existido peculado. Al no haber peculado, no puede haber lavado, porque lavado es un delito derivado de un ilícito anterior. Con relación a la estafa, la fiscalía no mencionó una sola acción, ni una sola omisión, que el señor Cifrido Reyes haya realizado con relación al IPSO. Con esos argumentos, nosotros creemos que hemos pegado un golpe mortal a la acusación de la fiscalía. Y el caso va a pasar a instrucción únicamente porque se debe averiguar, pero la fiscalía no tiene posibilidades de lograr una condena. Que este caso, futuro procesal en un evento de vista pública, esto no tiene nada. Sí, es decir, fiscalía debería tener claro de que todo lo que ha venido a establecer a través de un requerimiento bastante voluminoso, todos esos elementos de prueba se le van cayendo. La fiscalía confía en su investigación y en las pruebas iniciales que sustentan las acusaciones, para fortalecer en la fase de instrucción. Nosotros siempre creemos que hay suficientes elementos para mantener la petición de la detención. Hay suficientes elementos. Fueron una cantidad de elementos que fueron recolectados en dos años. La defensa tiene que hacer su exposición y recordemos que esa es una apreciación de ellos, la distorsión, las citas parciales. Son estrategias de defensa. Por eso se va a valorar qué cosas merecen y cuáles no merecen ser abordadas, como aclaración nada más. Continúan prófugos cuatro de los principales imputados, entre ellos el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, su hermano René Reyes y su socio, Bayron Larrazábal, y la asistente, Carla Recinos. La fiscalía sostiene que en este caso se movieron más de seis millones de dólares en empresas de bienes y raíces y parte de viáticos cuando Sigfrido Reyes fungió como funcionario en la Asamblea Legislativa y en Proeza. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.